¡Hola! Aquí yo soy de Galicia comentando una partida de Slaving Tubi. Le voy a dejar a un compañero que juegue. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero vas a caer! ¡Te lo digo mejor! ¡Venga! ¡Toma, para ti! ¡Que no voy a jugar! ¡Toma, para ti! ¡Toma, para ti! ¡Venga! No sé cómo funciona exactamente. Con las teclas se mueve. Y si le das, aquí te acerca la cámara. ¡A dónde? Al botón derecho. Yo ya jugué a este no, pero al Slender sí. Me van a morir yo solo. No sé qué mierda hace, pero bueno. ¿Cuánto dura una partida normal? No sé. ¡Ay! ¡Los coges! Me está grabando la voz y tal. Sí. Hola, bebé. Aquí está Javi jugando. No, no le hagas mi caso. Muy sabia. Dice que ha jugado, pero no sé si la verdad. Pero vas a caer, te lo digo mujer. Teo. Yo sé que acabo de conocerte. Que es muy pronto para tenerte. ¿Qué fue ese ruido, tío? Yo solo quiero complacerte. Deja de cantar, lobo. Tú solo déjate llevar. ¡Ay! Dime. Si te quiero hacer travesura. Se ha vuelto una locura. Tú estás muy dura. Está animado. ¡Anímalo! ¡Qué mierda es eso! No puedo contener. 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 ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Ah, el puto! ¡Estoy muerto! Estás muerto Venga, dale Programa otra partida Otra partidera Y ahora estamos en Nexuri ¿Cómo tal este juego? ¡Qué malo! Vale, una partida de esto y fuera ¿Y ahora qué hay que hacer aquí? ¡Va! 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 ¿Cómo se hacía zoom? Se podía hacer zoom ¡Ahí está! No me acuerdo cómo se hacía zoom ¡Vamos chavales! ¡Vamos chavales! ¡Vamos! ¡Juntamos en Lightning Tubes una partida! Y ahora... Mis amigos no se quieren apuntar Pero sigo haciendo felipodias y salto por aquí ¡Qué tonto que soy! Pregúntale a mi hermano Es que ya la wey no acuerdo ¡No, no, no! ¡No salió! Y ahora por aquí ¡Opa! ¡Opa! ¡Lol! Están todos alterados, eh ¡Este es este! ¡Esta es la Tierra! ¡Este es... uepa! ¡La Tierra! ¡La Tierra! ¡Sí! ¡La Tierra! ¿Cómo no me acuerdo esto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Sí! ¿Y si quieres ser tercero? ¡Marianos yagoi! ¡Lagoi! No, 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 no Me gusta este arma ¡Ahí, hombre! ¡Marianos yagoi! ¡Marianos yagoi! ¡Marianos yagoi! ¡Marianos yagoi! ¡Marianos yagoi! Un petardo que no gano nada. ¡Ey, ey, ey! Tienes muy alterado. ¡Next, Uri! Después que la voy a mostrar si quieres. Ya lo sé. Tanto... ¡Aaah! ¡Que me caigo! Me caigo, me caigo, me caigo. ¡Muere, cabrón! ¿Dónde está? Mi amigo son unos... ¡Guau! ¿Qué dices? Solo puedo matar a uno. Bueno, ya me dan por salvo. ¡Guau, chaval! Me están matando por todos lados. A ver, a ver, a ver, a ver... Está aquí. Dios mío, pero ¿por qué no funciona? ¡Oh! ¿Estás usando el wifi? Yo no estoy usando el wifi por el momento. ¿Sabes qué? Hay una banda de regreso en un villagrante. ¡Oh! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Me está matando seguido. Es imposible. Yo no quiero... Yo no quiero que me maten. Yo no quiero que me maten. ¡Olé! ¡Pero yo quiero matar! Mi madre, que vienen por detrás. Buah, chaval. Solo una partidita. Pero una partidita puede durar su tiempo. ¡Oh! ¡Johomano! ¡Me lo robaron! ¡Que no soy yo, Johomano! ¿Cómo? ¡Que no soy Johomano! ¡Que no soy Johomano! ¡Que soy yo de Galicia! ¡No te equivoques! ¡Me lo robaron! ¡Wow, chaval! ¡Que me mata! Mismas, chaval. ¡Que me dan por saco! No sé como funcionaba esto de tú. ¡Olé! Guau chaval, guau chaval Medio año después Guau chaval ¿Cuál era la que disparaba? Ahí, ahí, ahí Opa Que difícil el puto Nexuri chaval Que difícil Fuera, 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 fuera Home round Que viene por mí, que viene por mí Ole, le reventé la cabeza Vamos, Yoshi Ahí lo va, vaya cacho Estoy muerto ya, eh ¿Cuántos llevan? 16 Bueno Ya se acabó Ya esto ya se acabó Ok El rojo ya está ganando Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios, pero como mierda salta tanto Lo laso ¿Qué dices? Guau chaval Hay que ver a Yoshi de Galicia Jugar Porra la gente Tío, que estoy grabando Meio años después Mataré a Yoshi de Galicia Te va a comer el puño Y te crees muy sabia Que me mata Que no te bugues A ver, coge Muerte, coña Yo también tengo problemas Yo también tengo problemas para subir mis vídeos Como ellos ya saben Mis amigos ya saben Tengo yo de problemas Bueno, pues Ya está Bueno, pues nos vemos otro día Adiós ¿Qué? 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 Gracias.